Amigos de Nova Lucha Libre, estamos con el demonio, con muchos juegos. Demus, estás hace unos días de ir a Japón con DDP. ¿Cómo te sientes camino a este nuevo reto en la carrera de Demus? Bueno, pues ya es un nuevo reto, ya es la tercera o cuarta ocasión. Tenía mucho tiempo de no haber ido, pero bueno, ya vamos a ir por allá. Y pues, contento porque ya se alargo de mis luchas de cuatro o cinco que voy a estar allá con DDP. Pero, pues también la noticia que no vas a conocer, que ya permiso para ti, que voy a estar también con Dragon Gate el mes de diciembre. O sea, me voy a extender hasta por mes y medio. Y pues bueno, iba por 15 días, ahora voy por mes y medio. Y pues bueno, a toda madre voy contento de estar trabajando para dos empresas muy buenas, como lo es DDP y Dragon Gate. Y la verdad, pues muy satisfecho con todo lo que se va a hacer por allá. ¿Qué es lo que espera Demus en Dragon Gate? Así igual está Diamante, hay mexicanos trabajando en Dragon Gate. ¿Qué es lo que espera Demus? No, pues me interesa más trabajar con los japoneses para, pues ahora sí que seguirme midiendo y seguir impartiendo conocimientos, ¿por qué no? Y también igual a probar y conocer también un poco más de los movimientos de ellos, del estilo. Y pues como te vuelvo a repetir, ya contento, ya te voy ahí ya en unos días y pues vamos con todo. Recientemente conquistaste Estados Unidos, estuviste mucho tiempo de gira en el país vecino del norte. Ahora estarás en Japón, ¿esperas tener el mismo éxito? Claro que sí, mira pues ahora sí que solamente ustedes que son conocedores de la lucha, ¿no? Pero mucha gente piensa igual que a lo mejor ya me retiré o que por qué no estoy activo en México. Pues simplemente es porque estoy trabajando mucho en la Unión Americana y sobre todo también ahorita que nos vamos para Japón, ¿no? Y también he estado en Canadá, he estado en Puerto Rico, he estado en muchos lugares, igual en Centroamérica y pues como te digo, ¿no? Todo lo que venga, bienvenido. Este año, cerrando un año súper chingón, como años anteriores, trabajando mucho en la Unión Americana para diferentes empresas. Y pues también conquistando al público americano que muchas veces, muchos que van a luchar se hacen decir que ya están en una carrera internacional cuando realmente luchan también para pueblos mexicanos y yo creo que eso no es ser internacional. Internacional es luchar con americanos, con japoneses, para público diferente, para público americano que les llenes el ojo. Y con japoneses también, como te vuelvo a repetir, voy a Japón a trabajar con japoneses, no me tienes que trabajar con ningún mexicano allá. Voy para conquistar nuevas fronteras y pues yo satisfecho, como te vuelvo a repetir, es el cuarto viaje que hago para el lejano oriente. Estoy muy tranquilo y contento, de hecho, porque ahora voy con mayor calidez, mayor madurez y pues yo creo que voy con todo. Esta noche enfrentas a Sádica y a Lunatic Extreme en una lucha muy a tu estilo, al estilo extremo, pero con la dificultad de la correa. ¿Qué esperaremos? Pues nada, no es para mí desconocido, he tenido unas 5 o 6 luchas en búsqueda de match y pues no es nada desconocido. La última que tuve, la tuve en arena Zafón contra el gato de Cataté, los cadenados y para mí no es nada nuevo y pues que ganes mejor. Muchísimas gracias, hemos mucho éxito en tu viaje. Gracias. Gracias.